La sesión que he visto aquí vamos a intentar que se ve en todo el rato como infinitos variantes y bueno para empezar vamos a dividir la clase en dos grupos por uno de los cuales uno, dos, uno, dos Armando uno el otro, uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos Lo uno a la izquierda y luego a la derecha, ¿vale? Lo uno a la izquierda y luego a la derecha Ahí Ahí Toma uno Toma uno Toma uno Vení ahí, vení Aquí Vale A ver Esto va a ir por ronda y por punto Un punto, ¿vale? Yo voy a ir Un punto ¿Cuánto cae? Tres 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 Yo voy a decir algunas pruebas que tenéis que hacer Ahora os pondréis entre vosotros números Tres El equipo que cañen cada dos en un punto, son las rondas normales, cómo va a haber ronda especial, ¿vale? El equipo que hay en ronda normal tendrá un premio global, el equipo que va a conseguir ronda especial habrá un premio individual por personas, ¿vale? Como soy un poco tramposo, porque sé que hay gente como este, pero luego hay gente como la tarjeta roja ha quitado a punto. Por ahora, por ahora, grupo de aquí, grupo de aquí, primero no lo mostramos, ¿vale? ¿Tú? 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 ¿Sil? ¿Tú? 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 Apenas se ve, ellos no llegan global de todo. ¿No lo llevan global? ¿Claro? No sé, eso, Manu La aleja en Manu, ¿no? Sí, claro, yo la leo La aleja en Manu No, no, no A ver, primero, ¿qué haces? Palabras y números Si digo números Son cantidades de personas Si digo palabras Es el número de personas Si digo 100, salen 100 personas Si digo mapa, salen 4 No, si digo número Si digo 4, salís 4 Si digo brazo ¿Qué es el número de tarea? ¿Qué es el nom eh ahí vamos ahí no hay a ver, ¿lo hemos entendido? vale, cuando salgáis número de personas tenéis que salir agarrándonos de los hombros entre vosotros vale, y tenéis que tocar ese banco y volver a vuestro sitio, por ahora ¿os te habéis dicho otra cosa? pero aquí banco a ese banco de ley ¿os te habéis dicho otra cosa? ¿os te habéis dicho otra cosa? es que hay mucho banco ¡alí! vale, vale, vale 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 primera ronda ronda vamos radiografía radiografía ¡no! 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 ¡Ee! ¡Ee! ¿Te lo da pesca? ¡Ja, ja, ja! ¡Micho bien! ¡Ee! ¡Mijalo! ¡Gracias! 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 ¡El hermano! ¡Aplausos! ¡Paquetes! ¡Alec, tres! ¡Gracias! 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 Laura, que no veo. Segunda explicación. ¿Vale? Concepto de zapato. Si digo zapato, hay que ponerse el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Todo va mal, pero ahora, vale, por esta matemática, si digo zapato, cambiáis zapato. Ni lo pido digas, si no lo sigues, no lo sigues. Pero ahora todo lo hacemos. No, 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 si te hayas zapato, el izquierdo derecho, el derecho es izquierdo. ¿Qué? Pero lo olvidamos todo. Todo lo olvidamos todo. ¡Pues no lo olvidamos! ¡Mos! ¡A mí, a mí! Hay que preparar los zapatos para que… ¡No, no, no! FIBA GITARGO ¡Bien! 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 ¡Ahora se hace un equipo de otro! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Sabajo! La Hicnea ¡No! ¡Bien! ¡Ben! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡A honestly, aqui! ¡One microtito! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está muy bien! ¡Ven! 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 A ver, Armando. ¡No, estoy incómoda! ¡Está muy bien! ¡Ven! ¡Ven! Primero, la manifestación verbal. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Puedes salir de calzo! ¡Yeeey! ¿Puedes salir de calzo? ¿De calzo? ¡Si queréis correr de calzo, poned calzo! ¡No! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Si queréis! ¡A ver! ¡Tío! 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 ¡A ver! ¡din criminoso! ¡A ver! ¡Puedes salir de calzo! ¡No asabar bien! ¡Oh! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! Raíz cuadrada de 10. El ritmo. Mira, pero no están los mismos cuadros. Porque siempre gana. Venga, venga, venga. Venga, si dices ahí me pasamos ahora de zaquer los números. ¿Vale? Todos, zapados. Venga, vamos acá, pico. Vamos, Dani, también. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡El número 5! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué? ¡Qué hace! ¡Vale! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh, eh! ¡El puso! ¡Venga, dale! ¡Arriba! ¡Hace un parque! ¡Un poco de la mitad por tu papá! ¡Pero en tu cara! ¡Ahí sí! Ahora, si digo todos, es todos de... ¿Verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Napado 8! 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 ¡Napado 9! ¡Napado 9! ¡Napado 9! ¡Se muy bien! Yo no quiero darle Char울ito, ¿no? ... Vicente porque me entendéis. ¡Napado 9! ¡Napado 9! Vale, lo de antes... Y se le suma una cosa... Lo de antes y ahora una cosa más más... Si toco el silbato, debéis formar todos un triángulo, ligar al zarbato y volver, sin soltar a la sesión. ¡Cafetería! 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 ¡Cafetería hacia adelante! ¡Cafetería! ¡Cafetería! ¡ ¡Spec Protecting 이다! ¡Fasc failures! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!